Yo pensé agarrar el 2 y ya van en el 4 de este sino con raro 18, 70, 34, 79, 64 y ya van todavía aquí está difícil dos seis veintitrés cincuenta y uno cincuenta y cinco 623 2 623 51 55 perdí 18 18 7 60 72 26 3 28 48 63 75 41 67 27 27 71 53 52 78 75 35 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 42 52 42 Bueno ahorita el último pan grande raspal 49, 18 46, 2 se me hace que del 1 al el 2 y el 3 no han de haber ganado 52 por 300 entonces compro los últimos 2 de este y ahí va a quedar el video ahorita salgo a mano los últimos 2 ya serán muchos si no traen es que hay veces del 15, 16, 17, 18, 19, 20 no les ponen no les ponen perdedor el 20 voy perdiendo 50 40, 46, 65, 58, 39 no se le ve nada voy a ir vamos 150 ya voy ganando 50 a ver si salen los otros 50 para 200 el último el último 78 150 en el 20 ahorita lo escaneamos y en foto gané 50 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 Gracias.